Que bonito es el Jaripeo Que bonito es el Jaripeo Con sus chinas y reinas valientes, jinetos para montar Con sus charros y a caballo, con sus charros y a caballo Con sus chaparreras, sombrero ancho, siempre bien listos para alazar Que bonito es el Jaripeo, que bonito es el Jaripeo Tengo a mis espuelas, mis chaparreras, también talisto y a mi pretal Que me echen el toro bravo, que me echen el toro bravo Porque en esta tarde yo estoy seguro que a ese toro he de dominar Que se arranque la banda, que toque un guapango Porque ya esta monta va a ser especial A mi vaquerita la más bonita Yo esta monta voy a dedicar Que se oiga la diferencia compadre Que bonito es el Jaripeo, que bonito es el Jaripeo Tengo a mis espuelas, mis chaparreras, también talisto y a mi pretal Que me echen el toro bravo, que me echen el toro bravo Porque en esta tarde yo estoy seguro que a ese toro he de dominar Que se arranque la banda, que toque un guapango Porque ya esta monta va a ser especial A mi vaquerita la más bonita Yo esta monta voy a dedicar Que se arranque la banda, que toque un guapango Porque ya esta monta va a ser especial A mi vaquerita la más bonita Yo esta monta voy a dedicar